U, 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 hola que tal a todos y a todas y bienvenidos a otra partida más con TAMKENS, el rey del río, nuestro siruro favorito en la main en master En este caso que me toca contra un campeón muy poco habitual por estos ELOS, efectivamente me toca contra Nasus, a ver que tal Se nos da contra el perro de Shurima, que es un pick prácticamente para OTPs a partir de cierto ELO y veremos como lo juega la verdad con ganas de verlo Y aquí tenemos un creep bastante fresquito, le voy a stunear, eh, le stuneo y tiene que venir Yasuo porque esto, uff, igual aquí me revientan el bocico, eh Me tengo que pirar, foqueo con la Q, recupero algo de vidilla, se ha muerto Zack, eh, vale, Zack está muerto Hostia, que viene también el blanc claro, joder, es que, ah, es que está bardo, o sea, quiero decir, está bardo y no está nuestra llana, o sea, somos uno menos Y en el level 1 se nota una barbaridad, eso, bueno, está complicado, el Yasuo se tiene que ir, eh, o sea, la Diana está muerta ya En principio, sí, la Diana debería estar muerta, ahora va a venir Zack, efectivamente, ahí está Ya, eh, ya, el Yasuo se tenía que haber ido, ahora el Yasuo está jodido Ahora el Yasuo está muy jodido, joder, que mal todo, tío, por el bardo Bueno, zafa con el flash Bueno Bueno, no está tan mal No se muere, ¿verdad? No se muere Creo que no se muere Bueno, ya viene Nasus para top lane, tirando teleport, o sea, que ya no lo tiene Ahí quedaste sin teleport Creo que ha gastado flash, no lo sé, ahora mismo No sé si ha gastado flash o no Pero bueno, vamos contra Nasus, entonces Eh, contra Nasus Tankens Debería de ser extremadamente abusivo, ya sabemos Porque lo vimos en el anterior vídeo de Tankens Que es bastante bueno contra los melees Y más un mele que no es para nada de early game como es Nasus Debería ser fácilmente abusable Pero para ello hay que gestionar bien las oleadas Y de momento se están yendo para, para hacia su torre Lo cual es un poco... Pues que no lo queremos, no queremos que venga hacia la nuestra Aún así le sacamos toda la ventaja posible Aplicamos el grasp siempre cuando no sea posible Hace muchísimo daño Sobre todo teniendo en cuenta también la pasiva de Tankens Y... ¡Ay! Gordote Eh, es difícil gestionar las oleadas con Tankens Porque tiene muy poco puseo Pero aún así se puede Y lo que tenemos que hacer ahora es estampar toda la oleada debajo de la torre Y de ahí que se genere un efecto rebote Y venga para nuestra torre Le pokeamos siempre que no sea posible Si nos llevamos un golpe de torre tampoco pasa nada Porque... No Porque con la vida gris y tal Lo medio mitigamos Siempre y cuando golpeemos con dos hits Ya sea con Q más autoataque ¡Ay! Mira, ahí no me renta Bueno, siempre que golpeemos con dos hits O con uno de gratis Eh... Obviamente renta el pokea Aunque te lleves un golpe de torre Estoy jugando súper agresivo Tengo que poner ahí un ward deep Para saber si viene el jungla por ahí Aunque ahora me puede venir por crux Pero igualmente... Vale, aquí le puedo hacer un buen tradeo Para arriba... No Mierda Se me fue por nada A ver, me vio tirar la W, eh También te digo Vale Vamos a dar las hits Para que la oleada lentamente venga hacia nosotros Y sea un objetivo fácil De golpear Ahí donde lo veis Tal cual está la oleada Parece que hay más minions O sea, hay cuatro minions aliados Por tres enemigos Pero por la posición Los minions rojos deberían empezar a pusear más rápido que los Azules Simplemente por cómo Llegan antes Ojo que me viene Diana, eh A ver si le pillo Me voy a meter en el arbusto Eso ya lo dije Ya lo dije en el anterior vídeo Si te metes en el arbusto no te ve Y cuando llegas no se lo espera Y ahora debería estar 100% muerto Vale, bien, bien, bien Buen ganqueo de Diana Aún así, ya digo, eh Meterse en el arbusto antes de tirar la W Es crucial Porque Es muy difícil que el enemigo Lo anticipe A no ser que ya esté acostumbrado a jugar contra tanken Si se lo hayan hecho muchas veces Lo normal es que contra el arbusto Se lo coman siempre O 90% de las veces la W Porque no la ven Hasta que ya está literalmente debajo de sus pies Así que easy kill Volvemos para base Con La ventaja asegurada Y ujo No está nada mal tornado Le ha pillado con el predil Le sacan la pasiva Poco más Vale, bien Contra Nasus ya digo Debería ser un matchup Relativamente fácil Obviamente el Nasus este Se va a hacer Eh El Divin Sanderer Me voy a pillar Botas de Mercurio De primerita Aunque lo normal sería Pillarse El Bami Para tener algo de Capacidad de Puseo Contra Nasus No queremos tanto La capacidad de Puseo Porque nos interesa Que la torre venga Hacia nosotros Aparte me viene muy Vivas Mercurio Por la tenacidad que me da No me representa Gran amenaza El daño de Nasus En AD Sino que más bien Lo que tengo miedo Es de los ganqueos de Zaki Sobre todo De la ralentización Del CC del Nasus No para que me mate Sino para no poder Matarle yo Es lo único Que le puede salvar La ralentización Es lo único Que le puede salvar De mi Así que Por ello Me hago botas De Mercurio Y no queremos El Bami Porque no queremos Pusear La oleada Así vamos Pokeando Le vamos bajando La vida Ya sabemos Que no sostiene Sustain Pero nosotros También con la E Y ahora Toma Toma Mira le he tirado La W muy tarde Me cago en la puta Vale Lo juego un poco mal No voy a gastar La E todavía Tendría que haber tirado La E antes Pero ya que no la he gastado Voy a dejar que se transforme En vida Transformate en vida Ya por favor Pues no se va a transformar En vida Bueno mientras la tenga ahí No pasa nada También es una especie De escudo potencial Vale es nivel 6 Y yo soy nivel 5 Si le hubiese dado Con la W Es que tarde un poco En tirar la W Y por eso no le di A pesar de estar stuneado En cuanto sube a nivel 6 Si se queda por aquí cerca Me lo como Vale Él lo sabe Lo va a respetar Ok Ya Un poco my bad Un poco my bad Esa W Yo creo que estaba muerto Si le llegaba a pegar Era El daño de la W Más el CC Más un autoataque de gratis Que le pego Ya Y una Q Que le dejo fácil Si lo mataba Lo mataba Pero la cagué No pasa nada Ojo el Nasus Está ahí muy desposicionado Está muy desposicionado Probablemente tenga aliados cerca Si está solo Está 100% muerto Vale Ahí está la Leblanc Efectivamente No pasa nada Yo tengo nivel 6 ¡Pues salvarle a Diana! Salvamos a Diana Que tira la ulti al aire Porque le apetece muchísimo Desperdiciarla Supongo Pero no pasa nada Porque el Nasus Debería estar 100% muerto Quizás debería haber perseguido a Zack ¿Eh? Quizás debería haber perseguido a Zack Bueno no pasa nada Si la Diana hubiese jugado bien ahí Y no hubiese tirado la ulti al aire Creo que está escribiendo ahora ¿Qué hace? Hola Juega la partida Por favor Diana No te quedes escribiendo Por favor Vale Aguantamos Tenemos el escudo Ahora lo tenemos enseguida de vuelta 3 segundos de cold down Ya sabéis Tengo la W Pero Venga va Si, si, si Me tiro Me tiro Me tiro A la Sivir 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 Bueno no está saliendo nada mal esto No está saliendo Podría haber salido mejor A ver yo creo que la Diana se pensaba Que la iba a tirar con la Con el escudo delante de ellos Podría haberlo hecho sinceramente Porque con el escudo que le he dado Pues le he salvado bastante la vida Eh Pero La decidí tirar para atrás Para ponerla a salvo Quizás es my bad Pero tampoco tenía el sentido Que la tía después de que la tire para atrás Pues Lo matamos ¿No? Destuneo Vale Está muerto No tiene la E o que pasa Tira la ulti Vale escudito Me piro Y la Diana se va a morir Ahí va tú Ah Y la pasiva Ya la tiene de vuelta Y no tiene la ulti Porque la malgastó antes la Diana Ya la tiene de vuelta La pasiva Ojo claro Es que le invade ya Hace mucho tiempo de eso Parece que no Pero si Uf Cuanta acción Ya desde el principio Que lástima Al final le ha salido esto bien a Zack Que rabia Eh No sé de que estaba hablando Pero eso que Ahí la ulti mía fue necesaria Para la Diana Yo creo que lo hice bastante bien La verdad Vale De momento vamos a hacer 1-4 Tal y como se pretendía Salgando ventaja Con Tankensh en early Es un campeón muy fuerte En early game Vale No le de nivel 1 Como antes Pero igual al nivel 4 En cuanto te subes el segundo punto A la Q Ya tienes un daño Muy superior a la media Muy muy superior a la media La Q Tiene un daño base Excepcional Yo diría que es Lo primero que le van a nerfear Al campeón Cuando lo nerfeen Inevitablemente Por lo fuerte que está Así que Upa La Q Eh Importante habilidad De maxearse Y eso En cuanto Tenemos la Q Un poco Me lo como eh Me lo como y lo tiro para atrás Cupotas de mercurio Lo tiro para atrás Viene la Diana Está muerto Está muerto Me da igual que tengas la ulti Me da igual que tengas la ulti 100% muerto Ya digo eh La E Hay que tirarla Muchas veces en línea Y esto ya lo expliqué En el anterior video de Tankens Si queréis Una mini guía Rápida Y muy concisa Bueno Igual no es tan concisa Porque Disgrego bastante Pero lo más importante Lo digo Lo de Tankens La tenéis en el anterior video De Tankens Que juego contra Wem Vale Ahí es donde explico Cómo funciona la Q La E La W Los trucos Cómo utilizar la W bien La E bien La build Todo eso lo explico ahí No lo voy a repetir Pero Bueno Voy a repetir un poco De hecho esta partida Mira fíjate En la anterior partida Dije Que La capa de fuego solar Era especialmente buena Contra Melees Con los que vas a hacer Traeos largos Y esta partida Precisamente hay un melee Contra el que voy a hacer Traeos largos Que es el Nasus O sea que me viene Perfecta La capa de fuego solar En esta circunstancia Y sobre todo Si vas por delante La capa de fuego solar Es un ítem Que es Uy Ahí le di No me lo puedo comer Pero le sacamos Buena vida Casi Casi Tengo Mercurio No pasa nada No ha llegado el zag Me va a tirar para atrás Tengo la W Pero Me piro Tengo que gastar flash Vale aquí igual hay que pirarse Cracks O no Vale no 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 aguanto aguanto Aquí le puedo aguantar Parece que me va a matar rápido Pero le puedo aguantar Le puedo aguantar un rato Me curo con la Q Le stuneo además Que me pegue Eso es Ay mierda No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Tire bien la W La verdad Para bloquear el daño Llego con la mía Llego con mi W El zag está muerto Y Hola que bueno El puto Yasuo Mató a zag Y aún así Tiró la ulti Que bueno Que bien lo ha hecho Yasuo La verdad Vale 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 La pillo No no tengo W todavía Pensaba que si Claro Al no golpear con la W No reseteé No reduje el cooldown Ay si hubiese golpeado Con la W Reducía el cooldown Vale bien Buenas caromuzas Que bien jugado Por parte del Yasuo Tío tiró la Q Remató a zag Y volvió con la ulti Que bien lo ha jugado Tío me he flipado La verdad Flipado O sea En el último frame Yo creo En el último milisegundo Nada me tengo que quedar Me puedo quedar de hecho Que me venga Me da igual Me da igual Vale viene con la ulti Vale 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 Quedaste de pepoclon Te stuneo Y ahí te quedas De hecho me lo podía Haber comido Pero creo que entonces Me mataba Pero vamos Quedó de pepoclon Total O sea ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Está malito? Gua que tilteada Gua que tilteada Lleva Está malito ahí Este tío es Sotepenasus ¿Vale? Está en Master O Grandmaster No lo sé ahora mismo Creo que en Master Y es Sotepenasus ¿Vale? No es un pavo random Que le he pagado 5 euros por Paypal Para que se deje ganar O sea Está bastante tilteado No os voy a engañar De hecho antes me tocó Jugar contra él Y ganó la partida O sea que Cuidado Y jugó bastante bien Al Nasus Esta vez La verdad que está Muy tilteado Esta vez nos toca a nosotros Y ya tenemos La mitad de la capa De fuego hecha Y estaba hablando De la capa de fuego Porque es un muy buen ítem En general es mejor Que el guantelete Y que El quimiotanque turbo Pero obviamente Cuesta 400 más de oro Y por ello Es lógico Que sea mejor No así en stats Pero sí en la pasiva Y hablo en general Porque con tankens Ya digo que normalmente Nos vamos a hacer el guantelete Sin embargo Hay partidas como esta En la que te haces La capa de fuego Y alguna partida En concreto Te tienes que hacer El quimiotanque turbo Cuando te haces el quimiotanque Cuando todos O cuatro de ellos Son rangos Por ejemplo Imaginaos Un kenen top lane Kindred jungla Una leblanc medio Y en la bot lane No sé Pues como ahora Civil bardo O algo así O de este estilo Pues ahí te tienes que hacer El quimiotanque turbo Pero en esta partida Que tenemos un melee delante Un melee de estos Con zack además Con zack Que es otro del mismo rollo Nos renta muchísimo Hacernos La capa de fuego Abajo O sea en medio Se están estampando Un poquito Los unens ¡Ay! El gordote Me cago en la Qué rabia Con tangentes Es difícil farmear O sea El gordote se lo he fallado Porque soy malo Pero en general Es difícil farmear Vale Tengo Podría haber tirado la W Le podría haber tirado la W Le stuneo Me lo como Tengo la capa Le debería de ganar Vale Stuneado Bueno Que venga Que venga Que venga Ha malgastado la ulti O sea que por mi Perfecto Ha malgastado la ulti Me lo podía haber comido Incluso le podía haber Tirado la W después De meterle la Q Ahí le tendría que haber tirado la W Después de meterle la Q Que era gratis Vale Ahora estás muerto tío O sea Te como Y estás 100% muerto Tengo las botas de mercurio Para que no me ralentice mucho Ah Viene Zack Viene Zack Viene Zack Bardo Que este tío Que este tío Vale Diana Vale Vale bien Creo que además Ha gastado el flash Se ha estampado ¿No? Con el flash Creo Bueno Ha parecido ver algo muy raro Ahí Vale Perfecto 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 Muy bien Ahí tiro la W Es otra forma de usar la W No lo comenté en el vídeo anterior Pero es otra forma de usar la W Aunque no le vayas a dar Simplemente para ganar la distancia Esto es facilísimo No sé por qué se me ha tirado el Zack Ok Aguantamos aquí De pana Muy fácil No sé por qué se me ha tirado el Zack Tío Tengo la E Soy un puto tankarro del Dios Puedo aguantar dos veces mi barra de vida Lo que ves de verde Es lo que ves de gris O sea Está muy bien Tanque en ese aspecto ¿Sabes? Puede tanquear infinito Bajo torre O infinito obviamente Pero Mucho más de lo que aparenta O sea Pensad que es como si tuviese Ahora mismo que estoy a mitad de vida Pensad que si utilizo bien la E Es como si estuviese full de vida Y me acabo de llevar 600 de oro Para mí solito Voy a por Sibi Voy a por Sibi ¿No me ve? La pillo Vale Se ha tirado el hechizo ese El El escuante hechizos ese Hostias Me curo Vale Me tengo que pirar Viene la Diana por detrás ¿Eh? Culti de bardo Pero viene Diana Me curo Me curo Me curo Me curo Tengo escudo Tengo escudo Tengo escudo Ay Close Bueno No está tan mal No está tan mal Y si encima matan a bardo De puta madre Vale 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 Bueno No estaba en vano mi ulti Tenía O sea Mi vida Tenía 2600 de oro Y ahora Nos vamos a hacer Igual un rostro ¿Eh? Igual un rostro espiritual El único AD fuerte que tienen Es Sivir El Nasus Está jodido Me hago un rostro Y si la Sivir Luego es un problema Hago cadenas de anatema Y si no es un problema Me hago Dead Man's Plate ¿Vale? Esa va a ser la build Dead Man's Plate Cuando vas por delante Es muy abusivo Pero si la Sivir Me da problemas Tengo que priorizar Las cadenas Se las pongo a Sivir Y como tengo rostro espiritual Aguanto más o menos bien A los dos apes que hay Que son Zack y Leblanc Y a la de que hay Que es Nasus Pues va a 0-6 Amigo Obviamente va a seguir Haciendo daño Pero bueno Y a Sivir Le pongo la cadena Y ya 30% menos de daño Está muy bien Eh Estamos dando una soberana paliza Al Dogo Al perro de Sunima Es lo que se espera de Zack Y ¡Arriba! ¡Pum! Pss Mierda Estaba complicado con el Minion en medio La verdad es que Tanques Lo paso un poco mal Cuando hay Minions en medio Me viene Leblanc Vamos a tener cuidado con eso Vamos a respetar Tenemos La vida gris Para más o menos Tanquearnos a los Minions fácilmente Y Por aquí Se van a cargar al Bardo A ver si puedo pillar yo a alguien A Zack A Zack Me lo como Me lo como No llego Que rabia Ahí intento tirar la Q más R Por cierto Leblanc Buenos días Vaya paliza Va a tirar la W Pero bueno Ahí está ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! No podés con el Zapo Pero tú Vale No me comí a Zack Pero Oye Eh No está tampoco tan mal Leblanc La verdad ¿Quién se la comiera? Eh Chavales Que ahí lo que he intentado Es tirar la Q más R Que por cierto no lo comenté En el anterior vídeo Pero bueno Yo creo que todos lo sabéis Y tiene las tres marcas El enemigo Puedes tirar Q más R Y te lo comes a distancia Lo cual mola que flipas Pero es algo que sucede muy poquito Muy poquitas veces Porque tienes que pegar tres marcas Y después el tío Tiene que utilizar Pues un método de huida Para que te sea útil El tema de meter Q más R ¿No? Normalmente lo que quieres hacer Es R Y luego dale escupir La Q Eh De normal Porque si tiras la Q Y le pegas con las tres marcas Eh Le quitas las marcas Les tuñas Pero le quitas las marcas Y aquí se están liando muchísimo Se están complicando la vida Pero no pasa nada Nos vamos a llevar La segunda torre de tier 2 De las sidelines Y por qué Le hago tanto énfasis A esto Porque bueno No sé si lo sabéis Espero que sí Porque lleva ya unos cuantos parches Desde hace como tres parches Estas torres En vez de dar 300 de oro No 350 Dan 600 ¿Vale? Le aumentaron 250 de oro A cada torre El oro que dan Para aumentar su relevancia en el juego Ya que no tienen relevancia estratégica Porque son torres que no defienden Nada importante Y no abren prácticamente nada de mapa Ya que están situadas en zonas Donde las paredes son muy gruesas Y realmente no es que te está abriendo Muchísima Y muy largas Las paredes Muy gruesas y muy largas Entonces está abriendo precisamente Mucho mapa Le metieron más oro Para hacerles más relevantes Y me acabo de llevar 2 O sea que me he llevado 600 de oro por 2 Bueno la última no Porque la compartí con Yana Pero vamos Que fijaos la build que llevo Ya este minuto de la partida Llevo 2 ítems Con un puto tanken 2 ítems y medio Más las botas Más la porción de corrupción Que son otros 500 Si aparece el embal Me tiro eh No va a aparecer Pues nada Está guapo tanken Yo diría que Lo tenéis que jugar bastante Este es campeón Que está funcionando muy bien En high elo Pero es que es muy bueno Muy fácil de jugar también Tienes que tener esos tips claros De la W y de la E Casi Pero vamos Que es un campeón Relativo ¡Ay no le pegué! Me la como Me la como Me la como Vale Esta tía Ahí está Fallo mío Fallo mío Fallo mío Tendría que haber esperado más A la ulti de Real Para que le pegase de golpe A una serie Flash de Leblanc W para cortar camino El Nasus que se da la vuelta No pasa nada Lo ralentizamos Dios lo que pega El puto perro Lol se ha muerto al final El Real eh Se ha muerto al final El Real Que putada La ha matado Sivir por arriba Que putada El Yasus está haciendo El boquete en la botlane Como si de Nasus se tratase A esta no la vamos a pillar Evidentemente Y nada Por acabar el tema Jugad a este campeón De verdad Nos vais a arrepentir O sea Os lo digo Está muy fuerte Y no es difícil Realmente Es un campeón que Mierda Ha tirado dos Dos saltos de esos Que putada Es un campeón Que No requiere de una alta habilidad Para sacarle mucha rentabilidad Pero si queréis tener Más habilidad Eso Mi otro vídeo Donde explico Como jugar bien Con la W y con la E Y ahora Vale Buena Vale Le he pegado Al bardo No tengo la ulti Pero la voy a tener en breves Se ha ido por ahí El men El bardo se ha ido por ahí Pero bueno Si me cuida Podemos hacerlos Nashor Tenemos muchísimo DPS Con Yasuo Yasuo está fedeado Tienen un ping war puesto No se van a dar cuenta El Nasus está abajo Tiene que hacer rical Tanto bardo Como le blank Así que Esto debería ser Bastante free No digo free Pero tenemos La prioridad Total y absoluta Aparte tengo capa de fuego solar Con lo cual voy a hacer muchísimo daño Al Nasus Bueno no tanto Porque baja muy Muy rápido Y no da tiempo A que la capa de fuego solar Haga su trabajo Pero vamos Muy bien Esta partida Todo está saliendo bien Y fijaos Que no va tan bien el equipo Vamos 22-18 Obviamente vamos bien Pero gracias A la intervención del sapote Que está marcando realmente la diferencia No vamos tan bien Otra vez más Una le blank se interpone En nuestra camión Hacia la victoria Me voy a hacer Como voy tan 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 Bien en esta partida Igual me hago la hidra titánica Me iba a hacer Ya digo Me iba a hacer las cadenas de anatema Pero igual me hago la hidra titánica Incluso también me podía haber hecho El deathmast plate Ya como comenté Obviamente las cadenas de anatema Son mucho más safe También te dan daño Porque tanque en su daño Escala con su vida Le voy a pegar Ahí está Corto el salto del zack Me como a la diana Para salvarle la vida De una forma total y absoluta Porque estaba 100% muerta Y yo creo que esto va a ser Prácticamente GG Porque tenemos este inhibidor open Tenemos el Nashor Están tres muertos Esto es GG Esto es GG O sea Es minuto 22 Y estamos arramplando Fíjate ahí la diana me pinguea La R Que le he salvado la puta vida Evidentemente Tengo el chat quitado Porque el chat del lol da asco Pero seguramente me haya dicho algo Algo bonito Ahí está La pillo Y la Me corta Pero bueno Ojo el Yasuo Como hace Lo de esperar al último segundo Para tirarse con la ulti Después de pegar con la Q O sea El Yasuo no lo puedo comer Esta men también se muere Y esto va a ser Juego set y partida Muchísimas gracias a todos Por llegar hasta el final Espero que lo habéis pasado muy bien Espero que juguéis mucho a tankens Es muy divertido Es muy creativo Con la W ahora Y está Súper OP Os voy a dejar Con el siguiente vídeo De tankens Y nos vemos en la siguiente Hasta ahora Y a ver si la pillo Si la pillo está muerta Hostia expandeo Pero es nivel 3 Creo que puedo con él Si 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 Puedo con él Y hace el daño Pum Y tengo la E Pues eso Hay que usarla Cada vez Que te la vayan a consumir entera Entra deos Largos Porque Venite huevón Venite huevón Pum Pum Let's go Porque All the world is a river And I'm its king